Gordo 80-90, 8-9-0, Montevideo. Obviamente que acá, a partir de ahora, Uruguay lo que va a tratar de lograr es que no haya sanción para los jugadores que se involucraron en la tribuna. Darcy, tiene que haber sanción. Tiene que haber una sanción enorme a Darwin Núñez. Claro, se metió además en brasier, en brasier deportivo, este hombre dando patadas. Ese es el GPS que llevan los futbolistas para las métricas. Eso le mide absolutamente todo. Exacto, pero ese hombre se metió en la tribuna, patada, voladora, puño. A ver, ¿qué dice la prensa? Cualquier persona que va a ver un partido, porque acá nos enfocamos mucho en la familia, porque los jugadores terminan reaccionando, porque ven a la familia y salen de la tribuna. Pero creo que el uruguayo que va a un partido y que paga por su entrada, siempre tiene que estar, de alguna manera, también protegido. O sea que si había 10 a 1 en referencia a hinchas colombianos, por suerte en el resto del estadio el comportamiento en general fue impecable. No hubo ningún problema. Son en general muy malos perdedores. Los uruguayos, los argentinos, son muy malos perdedores. Ayer veíamos como Luis Suárez al final del partido fue y querían trompar a jugadores de la Selección Colombia. La Selección Colombia la tuvieron que sacar al final a empellones las directivas y los asistentes del cuerpo técnico, porque los uruguayos fueron a pelearse a empellones como son ellos, muy malos perdedores. Y Darcy, lo que pasó en la tribuna parece que fue exactamente igual. Tengo varios conocidos que estaban en esa tribuna en específico, porque esa no es una tribuna barata, esa es una de las tribunas más caras, porque queda cerca ahí, ahí mismo. Mire, le estoy hablando que hoy por hoy la boleta, la boleta más. Entonces, esa boleta, esa boleta donde fue el pleito, para la final, ojo, para la final, no, 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 para la final Argentina-Colombia vale nueve mil dólares. Opa. Uy. Ya, nueve mil dólares. Esa boleta ahí debió costar unos tres mil, quinientos, cuatro mil dólares. Sí. Ahí, en ese lugar donde estaban. Entonces, ese no es un cuento de borrachos, no es un cuento, no, hay familias, hay niños. Lo que pasa es que estos tipos, los uruguayos y los argentinos, son muy malos perdedores. A mí lo que me cuentan, personas que estuvieron ahí en la zona, es que los colombianos se la empezaron a montar. Les dijeron dos o tres cosas y los familiares respondieron mal, calientes. Y lo que alcanzaron a ver los jugadores que estaban en el campo es que había una discusión y salieron empellones. Darwin Núñez se merece la mayor sanción a vida y por haber de la Comebol. Luis Carlos, usted que es más futbolero y usted sabe que ha estado en este tipo de espectáculos, que está prohibido que los jugadores salgan a celebrar frente a las tribunas, que salgan a torear a las tribunas. Y el personaje, obviamente ingenuo, porque no sabe con qué hinchada se mete, sale a hacerle fieros a la tribuna. Y luego que no, que es que salieron a defender sus hijos. No, 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 no. No, no, no. Esa es la peor. Se tendrían que ser retirados de la cancha. Entonces, es que era por cada 100 colombianos había un señor de esos. ¿Cómo es que llaman? Uruguayos. Pero faltó policía. Sí. Lo que pasa es que yo ayer decía es que los gringos... Los charlotenses. ...no están acostumbrados a esto. No, no están acostumbrados. Ellos están acostumbrados a que la gente ve el partido y sale y se va. No están. Para su casa, tranquilo. Y no hay estas emociones de los latinoamericanos. Claro. Entonces, nunca lo pensaron. Nunca pensaron que tenemos que poner... Ojo, del fútbol. Malos perdedores, Darcy. Malos perdedores. Darcy, mire, este partido, digamos, no solamente lo de Latinoamérica. ¿Ustedes imaginan una Inglaterra-España en la final de la Eurocopa? Eso va a ser loco. Sí, ellos no entienden esa... No entienden eso. No entienden eso. Ese fervor y... Esa dinámica no le entienden. Del fútbol, ¿no? Del fútbol, sí. Porque la Eurocopa está igual. No le entienden. Prepáremonos que Argentina también tiene cancha en eso, ¿no? Argentina nos va a calentar y provocar. Nos va a calentar y nos va a provocar. Hay que hacer un esfuerzo ahora para hablar con la policía de Miami, Fort Lauderdale, para que nos cuenten cuál es el esquema de seguridad para este partido de la Selección Colombia, que es de muy alto riesgo el domingo. Muy alto riesgo en Fort Lauderdale, en el estadio de Harrock. Pero, de nuevo, Darwin Núñez se debe llevar una gran sanción. Tienen que sancionarlo. En otro, se salvó de que la policía lo detuviera. O sea, yo creo que la policía de Estados Unidos debería levantar cargos hoy contra Darwin Núñez y hacerlo pasar un par de días en la guandoca. La verdad, un comportamiento pésimo el de Darwin Núñez. Debería pasar unos días en la cárcel. Pero más allá de la noticia judicial, porque es una noticia judicial este señor que fue a lebrestar las tribunas, Colombia estuvo más cerca del segundo que Uruguay. No, 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 profe, no me cambie el tema. Darwin Núñez tiene que estar en la cárcel. Tiene que estar en la cárcel. Tiene que pasar un día en la cárcel. Fíjese, profe, no es por llevar la contraria, pero es el tema principal que tiene hoy la prensa uruguaya. El pésimo comportamiento, escuchemos qué está diciendo la prensa uruguaya, a ver, escúchame. A ver, cómo asumir la contraria. Están en propaganda. Pero de nuevo, al final del partido, al final del partido, lo ocurrido al final del partido, tiene que tener sanciones del equipo uruguayo. ¿Usted vio las imágenes de Luis Suárez intentando morder a Borja al final del partido? Sí, sí, otra vez. ¿Al final del partido? No aprendió. Sí. Creo que este es el último partido de él también, ¿no? María Molina, en Washington, por favor. Por favor, María Molina, ayúdeme con lo que dice la prensa de Estados Unidos, a ver si de alguna manera, desde dónde están tomando el evento de ayer en las últimas horas. María, en Washington, adelante. Buenos días, Luis Carlos. Buenos días, compañeros. Igual de emocionada que ustedes. Pues mire, muy triste que los titulares de aquí son los siguientes. El Washington Post dice, después de la contenciosa derrota en semifinales de la Copa América, los jugadores de Uruguay se pelean con los fanáticos, dice el New York Post. Una escena fea se desarrolló después de que Colombia derrotara a Uruguay 1-0 en una semifinal de la Copa América el miércoles por la noche en el estadio Bank of America en Charlotte. Los jugadores uruguayos irrumpieron en las gradas para interactuar con los fanáticos de Colombia. La revista Time dice, Darwin Núñez y sus compañeros de Uruguay discuten con los fanáticos de Colombia después de la derrota de la Copa América. Y también en Fox dice, los jugadores de Uruguay entraron a pelear con los fans de la selección Colombia. Le digo, profe, esta mañana en CNN Doméstico, que es la señal de Estados Unidos, la referencia esta mañana es la pelea. Es la noticia judicial más que la deportiva. Es que un jugador de fútbol, estamos hablando, este señor es profesional. Jiménez uno y Darwin Núñez otro, uno de los jugadores más destacados de la selección uruguaya, agarrándose a trompadas, a trompadas por favor, a trompadas. Repito, Darwin Núñez tiene que pasar un par de días en la cárcel en Estados Unidos. Su actitud es antideportiva y es delincuencial, delincuencial, delincuencial. Puso en riesgo a su familia, a los hinchas colombianos. Ahí vi cómo los jugadores uruguayos agreden a la policía de Carolina del Norte, la agreden. Hay una mujer policía que agarran a empellones. El señor Darwin Núñez no está por encima de la ley. Tiene que pasar unos días en la cárcel y tiene que tener una sanción, no solamente de la Comebol, sino también de las autoridades estadounidenses. Señor, me dice William. No, que esos son lesiones personales mínimo. Perfectamente cualquiera de los que estaba ahí en la tribuna que se sintió agredido, atacado por el jugador, podría hoy ir ante las autoridades americanas y levantarle por lo menos una querella al señor Núñez. ¿Sabe quién es el gran responsable de todo lo que ocurrió, de lo mal que terminó ese partido? ¿Quién? El señor César Ramos, el árbitro mexicano. ¿Qué desastre de árbitro? Desastre de árbitro. Debo calentar el partido. ¿Terrible? ¿Sabe qué? Creo que hoy vamos a conocer más de esa noticia. El reporte de la policía. Hay que hacer un esfuerzo, María y Diana, en Estados Unidos, para conseguir el reporte de la policía después del partido. Estoy seguro que cuando lleven el reporte va a pasar algo más. Sí, porque es un agitador. Eso que Darwin Núñez juega en el Liverpool, ¿no? Es un niño. Es el Liverpool, sí. Juega con Lucho Díaz. Oiga, ¿y qué problema tiene la Comebol o la FIFA con Suárez, no? Intentó morder nuevamente. Es decir, ¿qué problema tienen con el mordelón? Sí, son muy malos perdedores. Son muy malos perdedores, mi profe. Son pésimos perdedores. 6.33. Tenemos reacciones por todo lado de lo que ha ocurrido en las últimas horas. 6.33. Breve pausa. Y ya venimos con la Selección Colombia que va a la final después de 23 años. Final de la Copa América. Tenemos especial hoy aquí en la FM. ¡Gracias por ver el video!